Hola que tal chicos, bienvenidos a Rocatomi en Twitch, ahora vamos a empezar, mejor dicho vamos a continuar con Silent Hill 2 Remake. Un segundito, vale, un momentito chicos, que coloco la cámara y arrancamos con este maravilloso Silent Hill 2 Remake. De momento lo que hemos jugado en el capítulo 1, ayer, una maravilla. Vale, un momentito, ya estamos a punto. Vale, vamos colocando esto. Continuaremos con esta maravilla de Silent Hill. Grande Silent Hill, grande Yamaoka. Vale, un momentito estoy colocando esto. Bueno, parece que en realidad va a ir mejor el tema hoy. A ver, capítulo 2. Vamos a ver. Vamos. Vale, me voy a cambiar de sitio. Bien, vamos a ver si le metemos un poco más de luz, ¿qué pasará? No, le estoy quitando, perdón, le estoy quitando. Nos queda nada y ya continuamos con este Silent Hill. El pueblo mancillado maldito. Vale, un momentito. Vale, al revés. Y voy a subir esto. Vale, un momentito. Apunto, apunto, apunto ya. Se ha quitado. Vale, vale, un segundo, ¿eh? Está divino de la muerte hoy. Bueno, no pasa nada, déjalo, cariño. No pasa nada, cago un poquito de aspersión. Dicho esto, las obligaciones comienzan ya. Así que, por favor. Sí. Sí. Así que, por favor. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Sí. Sí. Vale, ya está chicos Ya está Grande survival horror Grande historia de terror psicológico Y además trascendente Metiendo un poco el tema histórico A ver Y esto por aquí para arriba Que no viene de más Ya está chicos, ya pongo la cámara Darme un minuto ¿Puedes coger las pelotas de quien queráis? Por ejemplo Podéis darle Podéis darle Podéis coger las pelotas de quien queráis Y situarlas donde queráis Puede ser las vuestras o las de otro compañero Por ejemplo Podéis darle Las tres a una sola persona Repartirlas entre varios O lo que queráis Los cuatro que acaben con más pelotas Serán los nominados Y por supuesto No podéis hablar Entre vosotros ¿De acuerdo? No podéis hablar Entre vosotros Luis Es que te acabáis ya Luis Comenzamos con el número uno ¿Lo tienes claro, Rubén? No, pero Pero te toca a tener la diferencia Bueno, como lo mismo Con la inmunidad Pues hasta el ámbito ¿Lo tienes claro, Rubén? ¿Eh? ¿Eh? No, pero, eh Voy a mover un poco las cosas Con lo que quiera que iba a pasar Así que no me da igual Aquí quedo todo lo que Lo que voy a ir a dar un poco ¿Vale? ¿Vale? Sí Vale Pues Debo Se las quito A Eric Las tres Y Le doy Dos sangreas De Luis Y explico el porqué Porque Sé que llevo dos sangre Bueno, yo sé que la estrategia Me lo creo De esta clara Y de alguna forma Creo que A estar Durante el concurso Estar dos Eh Eh De la El cuarto Pero yo No hay gente aquí Que me hacía Lo que voy a hacer La verdad Pero es solamente Por la parte De esta clara ¿Vale? Muy bien Eh Rubén Pues fíjate Que no pensaba yo Pero no has entendido Perfectamente Vale 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 Ponemos los cascos Bien Mira, hemos encontrado la posición perfecta Mejor que ayer, la verdad Vale, lo pongo ya, chicos, ¿eh? Vale, ya se me tiene que estar viendo Voy a comprar unas cositas Me lo puse en difícil Y a la mitad me dieron una paliza Tuve que ponerlo en normal ¿Con quién estoy hablando? ¿Grande? Bienvenido, eres habitual Ande, grande Michojan ¿Cómo estás, tío? Grande Michojan Siempre te digo Michojan Pero te escribo el nombre diferente Es que soy lo peor ¿Cómo estás? Tío Michojan, bienvenido Pues nada, tío Estaba ahora Como estaba muchos días sin hacer directo Voy a combinar Silent Hill con el... Hoy traigo noticias malísimas Uy, ¿qué ha pasado? Cuéntame si quieres contarme Pero recuerda que todos mis directos Se suben a YouTube, ¿eh? Por si es algo muy particular No lo quieres decir Se sube a YouTube Así que resérvatelo Y oye a Nix ¡Hombre! Yannix se ha metido por en medio Yo traigo malas noticias ¿Qué pasa, Yannix? Cuéntanos a mí, al señor Michojan Ya conoces a Michojan, ¿eh? Ya os conocéis Bueno, pues parece ser que he descubierto Una mejor zona Para poner el foco de luz Creo que tengo bastante luz En la cara Para que me veáis bien Simplemente De estar a la derecha Me he pasado a la izquierda Tanto en la cámara Como en la luz ¿Por qué? Porque no quiero poner dos focos ¿Por qué no quiero poner dos focos? Porque no me quiero quedar ciego El monitor quedó varado en Estados Unidos Por la aduana asquerosa Y puede ser que tarde más de 50 días O sea, una bronca Madre mía, tío Lo lo vendo esperando cuatro meses encima Madre mía, Yannix Me sale súper mal, tío He escuchado mucha gente también, ¿eh? Que habla de esto, Yannix De que las aduanas te tocan los cojones siempre Qué putada, tío He escuchado en Argentina En México también He escuchado que en México se complica la cosa Colombia también lo he escuchado Y en ningún sitio más Ningún país más lo he escuchado El tema este de las aduanas O que te desaparece Encima yo lo compré de un proveedor Que encima compro tres Uno para mí y dos para vender acá en Argentina Madre mía, tío Qué mal me sabe, Yannix La verdad, ¿eh? Es un desastre, tío Joder 50 días, pues Es una broma, cariño Gastó más de 10.000 dólares Para que quede varado ahí Qué broma Sí Qué mala suerte Mira, cariño Qué bien se me puede huir en la cámara Encima no hay información de Google Ni nada Para ver cómo va esas cosas Qué mala suerte, tío Yannix se le ha parado en la aduana El tema de su monitor Desastre, tío Ahora te lo quitan Es que va muy mal ahí Te lo devolverán Eso lo das de aduanas Es por lo que sea ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por dónde ha sido, pero? ¿De dónde viene el producto? ¿Se ha quedado parado? ¿En dónde? ¿De Estados Unidos? ¿Se ha quedado parado? No sé, ahora me dirá Estados Unidos Estados Unidos, cariño Pero eso en cuanto vean que no hay nada Lo mandan Veremos, veremos Son simples controles Esperemos que sí, claro Esperemos que sí Hace una semana está parado Una semana parado La puta madre Bueno, también a veces te ponen unos protocolos Unas fechas Estimadas Para que no te vuelan loco Y luego siempre suele venir antes Sí, tenía que llegar hoy el monitor Ay, Dios mío Pues nada Ánimos Yannix Venía al lado de algo Sofetoso ¿Qué vais? Lo que hacen es tocar los cojones, cariño No, pero no mandan Un momentito Se me escuchó bien en el directo, pero Se me escuchó bien en el directo Con el tema de las elecciones A ver Dime, cariño Ha habido elecciones Y entonces, pues a lo mejor controlan Que no salga nada raro y todo Al ser tecnológico Lo comprueban Por mierda de que fuera bombas O cosas así Digo yo, no sé Esperemos, esperemos Que sea eso Sí Eso es por también Porque ahora me está con las elecciones Y la gente, pues Son Sí Son con estas cosas Unos cabronazis, tío Unos cabronazis Bueno Pues Me sale mal, tío Yannix Bueno Tómatelo con calma Y cuando te llegue Te llega, tío Tómatelo con calma Y cuando llegue Pues ha llegado Sí, pero Eso es porque Son temas Tecnológicos Con cables Y con historias Sí Y el miedo De que no sea nada Yo que sea Algún explosivo O algo Digo yo No sé Espera, cariño Quieres cagar Espera Espera un momentito Chicos Un segundo Si tú no has comprado drogas No te preocupes Que te darán tu paquete Sí, te lo acabaran devolviendo Pero jode que tarden tanto Mitsohan también le parece un juegazo Silent Hill La señora Mitsohan Creo que a todo el mundo Entonces eso tiene que ser goti Para mí es el goti del año Piensa que yo soy fan De Satan Hostia Si ahora que no venga Un minuto El señor Mitsohan No se ha ido Le voy a enseñar Una figura Con máquina 3D De Silent Hill Que ya la ha visto Ya la ha visto Yannick ¿Por qué no la dejas aquí? No, cariño Es que tengo cuatro Tengo cuatro Tres ¿Está bien? Vale, yo creo que ya la Voy a subir La cama No, no, no Gracias No, no No, no Yo creo que lo hago Pero deais dating Tú síisini No se team No se te pierdan de mí Sí Bueno, si lo hago yo ¿Alo? No ¿Como o 2? No Cuyo ¿Coño? ¿Como te puedo poner las 2? No Por cuántas echtes Valle por el contato Va a abrir Ya La respuesta Yo también lo digo Porque tu eres�� más usual ¿Partió? ¿Aquí bien? Aún estoy por aquí, Midu Estrohan. Aún estoy por aquí, Midu Estrohan 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 Si no le enseñaríamos un momento la figura de la enfermera A todos los que os gusta Silent Hill Mientras se vaya metiendo en el directo Pasa que sabemos que el habitual suele ser Bueno, Midu Estrohan también Pero el señor Yanix, Midu Estrohan El señor Sopas Calientes El señor Serfa El señor Gacha Master Colombiano está desaparecido en combate, eh, señor Gacha El tío se casó y hace menos directos que yo Y hoy en día ya es mucho decir Porque llevo yo unos meses de mucho trabajo Vale Si estás ahí en el directo, Midu Estrohan Que no lo puedo ver Dímelo, te enseño una figura de la enfermera de Silent Hill Mejor que las oficiales de Konami Sí, estoy Pues venga Arrancamos después de enseñarle la figura A señor Midu Estrohan A ver No es oficial de Konami Porque las oficiales de Konami A mí me parecen todas hechas en cadena Y les falta detalles Vale Aquí la tenemos Hecha con máquina 3D Voy a darle la vuelta Hecha con máquina 3D No es de plástico barato Es de madera de masilla Escucha el ruido Voy a acercarla un poco Para que se vean los detalles Figura de calidad Señores Pintada Se ve bastante bien Está muy crema Pintada a mano Es un especialista de máquinas 3D Que lo que hace es que saca imágenes oficiales Y las imprime Y las hace en masilla de madera Y luego Como es un artista Las pinta a mano Fíjate la sangre Es que se me acerco mucho Aquí más a la luz Ves la sangre Que le corre por Por todo La pierna Esta es la del cuchillo El miedo de James El maravilloso miedo Que tiene James En su mente Pues ya está Espero que la haya disfrutado Porque como a los que nos gusta Silent Hill Yo cuando la vi Me enamoré de esta figura Porque dije Si está mejor hecha Que las de Konami Pero bueno Eso no es muy difícil Porque Konami hace todo En cadena Para ganar dinero Y hace Mil Dos mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Estas son caseras Es como que se compra Una rosquilla Un donuts En el Mercadona En un supermercado O se va a una panadería A comer Pues donuts caseros Pues es lo mismo Esto es un trabajo artesano Y está mejor que la oficial Yo he visto las oficiales Y creo que me ha gustado Solo una Creo que era otra distribuidora Pero bueno Tenía Trabajaba para Konami Tenía su licencia Y ese distribuidor Si que me gustó Pero Las de Konami Konami Super mal hecha la cara Te hace bien un brazo Y una pierna Se veía rara Además no estaban hechas De madera Tío De plástico Bueno Vamos a darle caña Chicos Espero que te haya gustado Me chojan Y venga Con el pésame Para lo que Pobrecito que le ha pasado A Yanis Que es una putada Esperar más tiempo En el monitor Vamos a continuar Está en modo difícil Y me están matando 40 millones de veces Lo voy a alternar Con Blackmeath Wukon He matado A dos jefes más En Blackmeath Wukon Wukon El rey mono Espera un momento Voy a poner la cámara Mejor al otro lado Como ya tengo el foco Bien situado Para que no nos volvamos Tan locos Que bueno Estos sonidos Envolventes Vamos a mover Eso es Y Aquí Es el mejor sitio Muy bien Pues vámonos Es el mejor sitio ¿Vale? Porque estamos Digamos Como más alejados De James Y no os vuelvo locos Con Con mi cámara Vale Venga Ya tenemos el garrote Vamos a ver Que teníamos que hacer Bien Vamos a ver Bueno Yo creo que seguiría recto Y luego A la izquierda Vamos a ver Que bueno Este puto juego Me cago En todo Lo que se menea Me cago Esto es una foto Espectacular Aquí con los farolillos Los semáforos Tremendo Tío Este tipo De arquitectura Mola Mucho Tío Más antiguo De la hostia No sé De que año Sería La verdad No lo sé Pero la forma De construir Así Haciendo esquina Vamos Ni en los años Treinta No Por ahí A lo mejor Písalo Písalo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya lo tenemos Toma Ya está Perfecto Me voy a poner Por el tema del sonido El otro auricular Intentaré no chillar Muy fuerte Vamos a romperlo Por si encontramos Algo No hay nada Vale Por aquí quizá No Date la vuelta Por aquí Vale Saca el palo Saca el palo Vamos Mierda Que tengo Este ha sido más duro Caballeros Vale Vámonos Que me lío Y vamos por aquí Puede ser Mapa Para abajo Si acaso Para abajo Porque el bar Nel Ya estuvimos Happy Burger Vale Para abajo Vale Entremos por aquí A ver Creo que por aquí No he llegado a entrar Voy a tomar vida Vale No Pensé Me ha fallado la vista Que lo flipas A ver Que hay aquí dentro No veo nada No hay nada Corre 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 Ahora Corre que se levanta Ya está Tranquilo James Venga Vamos a entrar ¿Qué tenemos aquí? No me deja Pero puedo ver Ver Hay una ventana Para pasar Vale Luego lo miro A ver Aquí ya estuvimos No puede ser No pero se parece Mucho a otro No veo ¿Dónde está? Ahí está Hijo de puta Salta Me van a quitar la vida Al final Venid para acá Ahí, ahí, ahí ¿Dónde estás cabrón? Se ha metido debajo del coche Corre, corre, corre Bien Uf Voy a intentar Si encuentro otra vida ¿Vale? Antes de gastar Me estoy un poco Valdado ¿Eh? ¿Qué hacemos? No sé No puedo Esta puerta se abre ¿A golpes? No Mola el sufrimiento del golpe Vamos a pasar Venga Vamos a tomar vida Porque si no No sale de ahí Lo hacen a propósito Bueno Pues Dale, dale Joder Eso es Venga Vale Estamos baldadísimos Chicos Espero que por aquí Hayan una vida Vale ¿Qué tengo por aquí? Será para pasar De ese lado Que no podía ¿No? Sí Vida no tengo ¿Verdad? Correcto Vale Mira ¿Qué tengo aquí? Pues te la tomas Hijo mío Te la tomas James Vale Completamente La jeringa Es más potente Parece ¿No? Parece ser Vamos Espera un momento Ahora sí que se puede Vale Ya está ¿Y la linterna Cuando se consigue? A ver Venga Una vida Lo deseas No puedes evitarlo Pues no te cortes Happy Burger Te ofrecemos justo Lo que necesitas Tienes que salir Pitando Pues pide Para llevar Nada más Importante O venga Vámonos Vamos a echar Primero una Geada Al mapa Vale Vamos a ver Esa está cortado Pues el otro También lo está Pero No sé Dónde ir Cafetería American Ya estuvimos Podemos irnos Hasta los apartamentos De la calle Saúl Voy a probar A ver Aquí rompí Lo del coche Entonces Tiene que ser Por aquí Espera Sí Aquí habrá algo No Vale Nada por aquí Se puede entrar En el callejón No En esta esquina Un momento Vale Esto es lo mismo Está en la hamburguesería Apártate Con cabeza Por puta Vamos 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 Ahí lo tenemos Vale Por aquí Uh Se puede entrar Se puede entrar Ya está sonando ¿Qué tengo aquí? Voy a entrar No me deja Vale Vale Va por esas cucarachones Para dentro No se puede No se puede A ver aquí Estoy herido Estoy herido Toma la bebida Isotónica Vale Venga Vamos a revisar ¿Qué nos dice aquí? ¿Cómo es? El del acto 5 El del acto 5 Me dejo la llave Dice que hay una fuga En la planta de arriba Hay que ir a ver Vale Vamos un poco a la aventura También ¿No? Ahí tenemos la llave Ahí ya tenemos No podemos romper cosillas Por aquí ¿No? Lo que no entiendo Es ¿Cómo están tardando Tanto en darme Una linterna? ¿No? Con lo que me mola A mí Un Silent Hill Con linterna Sinceramente Vale Todo partido Y además Porque hay partes Que están como Muy oscuras Son ideal Para ir con linterna No sé Si se Ya tendría que haber conseguido La linterna ¿Se consigue más adelante? ¿O Soy yo Que soy medio Bobo En esta Maravillosa versión Profeo ganado Nunca se sabe Bueno Por aquí Parece ser que no No me lo puedo llevar El mapa No Vale Las llaves Bueno Vamos un poquito A la aventura Tampoco me quiero comer Mucho la olla Quiero dejarme llevar Más de lo que ya me dejo Vale A ver A ver Se puede Veamos Otra nota Rebel Meat X3 48,21 dólares 96,14 dólares 24,51 282,81 Vale Medicamentos Nada más Bien Una vida No puedo pasar No me deja pasar Esto es lo mismo El boticario ¿No? Como molan los boticarios Cuando veo el rollo así de boticarios Y este tipo de cosillas así Siempre me viene el rollo Hogwarts Legacy Bueno Mundo de Hogwarts No se puede abrir Puedo hacer No Tampoco puedo salir Bueno Vamos Vamos James La verdad que está Hecho de una manera Muy bien Y además Me tiene hasta Confundido O sea que Toma Joder Que bien Gran diferencia Por Dios Bueno Pues empecemos por aquí Desde la derecha del fondo Vale 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 Se puede pasar por aquí abajo Hemos ido a la derecha del fondo del todo Y solo había esta entrada Veamos Ahora sí que se podrá abrir Vale Bien ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Los sonidos me encanta Vamos a leer Tengo la certeza De que viene De ese apartamento No paro de decírselo ¿Por qué no hacen algo? Es insoportable Puedo sentir Como Me penetra la piel Se me mete En mis pulmones Vale Y si le damos la vuelta Nada Hasta ahora Todo el rato Le doy la vuelta A las cosas Y no hay nada En notas En lo que sea Mira Otra puerta No 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 deja Bueno Pues Nos vamos por la puerta Lógicamente Esta ya no la abre Pues ahora ya de aquí A ver A ver No No puedo ¿Qué tenemos aquí? Nada Vale ¿Podemos mirar? No Bueno, sí Así un poquito Pues mira Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto ¿Está todo este polvo? Vale Veamos Por la escalera de incendio Por la escalera de incendio ¿Puertas se puede? No Todo apunta Que por aquí Por la escalera de incendio Vale Vale Y para arriba Es una broma Que bien el sonido ¿Eh? Madre de Dios Increíble el sonido Veamos Entonces llegó ella Y lo cambió todo Todo empezó Al volver A tener Todo empezó A volver A tener sentido Es este lugar No puedo luchar Tengo que aclararme La mente Una parada rápida En Texan Mal rollo Joder Vale Miremos Aquí dentro En el baño Bueno Qué bien se oye Venga ¿Vas a meter la mano? ¿O tengo que hacer algo yo? Y no lo estoy viendo Porque está mi cámara Espera Que esa es la putada De estar aquí Me paso al otro lado Vale Es que Izquierda y derecha Se ha llegado Tío Ahora mismo Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Ampliamos El número 2 Le puedo dar la vuelta Rotar Sí Pero ya ves tú Como rota ¿No? Muy poquito Vale Pues nada Qué bonita está la bañera Vamos a enter Buah El olor Que hay como Como si fuera Alquitrán Parece No me deja pasar ¿No? Me pica el ojo No me deja pasar Bueno Vamos a mirar por aquí A ver qué tal Tampoco Miremos los bajos Esa puerta No puedo No deja Bueno A ver Un momento Eso es la terraza Vale Demasiado rápido ¿No? Claro Pero ¿Cómo voy a bajar? Lógicamente No puedo No podemos No nos deja A ver Espera El verde Tiene que desaparecer Vale Tendremos que subir Más arriba Bueno No se puede Más arriba Bajar Me imagino Esta no se podía Para No nos deja No nos deja Por aquí Por aquí No se Y por ahí Tampoco me deja Por aquí abajo Quizá Sí Bajando Bajando Baja Estamos ya Estamos ya A la calle Afora Algo Algo hay aquí Que yo no vi O había que ir a otro sitio Me sigue Me sigue Me sigue marcando Lo del puntito rojo En el piso 1 Pero bueno Creo que ya hemos llegado Hemos cogido Lo que tenemos que coger Me imagino Me jode lo de la linterna ¿Cuándo te la dan? Vale El 7 El 8 El 4 Tiene ese por aquí El 5 Ya entramos anteriormente Nada ¿Dónde estaría? Vale No deja subir No había subido antes Vale Por aquí Venga Esto es solo una habitación No habría No habría No puedo pasar ¿Por qué? Vale No podemos romperlo Ahí hemos salido Que es donde hemos bajado antes Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensé que nos dejaría pasar La verdad ¿Se puede? No Por aquí no Por aquí no Y por aquí no se puede Tío No No entiendo por qué Pero bueno Pero bueno A ver Esto es un baño Esto es un baño Tampoco puedes pasar por aquí Estaría bueno Vale Aquí enfrente Vamos a ver Vale Ya nos tenemos que ir de aquí Supongo que sí Porque cuando pone ese símbolo Es como que ya Creo que sí Vamos Gran mercado Cafetería América Ya hemos ido ahí El otro lado también Apartamentos WhatSite También Quizá con la llave que tenemos ahora No tengo ni idea Vale Ahí ya habíamos abierto la puerta ¿Verdad? Si no la abro ahora Ya está Vale Pues vámonos Por aquí me parece Veamos un momento Muy bien ¿Por dónde teníamos que tirar? ¿Podríamos tirar por el otro lado y la izquierda? ¿Se puede? No lo sé ahora A ver Un momento No se puede ese callejón Mata a este cargón Vamos Vamos Dale ahí Vale Vamos a mirar Cambio la música Uf Otro Cabrón Te di Me lo veía venir Dale ahora Ahora Ahí lo tienes Dale Tranquilo Bueno Voy a aguantar un poquito Para arriba ¿Qué tenemos aquí? Vamos a leer Este lugar Lo único que me ha traído Es dolor y sufrimiento Dice Damos la vuelta Nada Mira ¿Vale? Puto de cada Caravana ¿Qué tengo aquí? Es posible matarlos Pero asegúrate De que no se levanten Vale No podemos pasar por aquí Vamos a arriesgarse un poco Voy a tomar vida ¿Vale? Ya que tengo una jeringa todavía Me queda una jeringa No se puede pasar por aquí No se puede pasar por aquí Y por aquí A lo mejor Espérate Nada Vamos a ver en esta esquina Tampoco ¿No? Bueno Pues Parece ser que aquí ya está todo Vale Cortado Cortado Vale Salimos Happy Burger Ya hemos estado Y vamos a ir todo recto Vale Venga Vamos A ver aquí Farmacia Por si se me había olvidado No Mire bien estos alrededores Bueno Esto ya lo miré Lógicamente Pero por aquí Vamos a ver Esta no me deja romperlo Ah pues si Me ha dejado Y el otro ¿Por qué no? Mejor se buggeó A ver Este no me deja Ahora Nada Nada El trailer Hemos llegado a mirarlo El trailer Creo que no Vamos a ver por aquí Un momentito Para que hayan uno Detrás del camión O algo Bueno Es un trailer Esto Antes de que se levante Bien Bien James Bien Coge la nota ¿Qué dices? Lo verás Tarde o temprano Lo verás Bueno Otra nota más Comprobé De la 0,0,0 A la 40,13 Me llevó casi dos horas Tuve que huir Tuve que huir Entonces no terminaste de hacerlo Me llevó casi dos horas Entonces que hago Ah mira Aquí hay más Comprobé Comprobé la de De la 40,14 A 44,39 Tuve que volver a huir Presiento que ya falta muy poco Tengo la certeza 40,14 A la 44,39 Venga Luego lo miraremos Vale Vale Por aquí Zucarachones Mira los demoníacos Vaya cucarachos Vale No No Speedful Court Todo cerrado Cuidado Que no hemos visto esto Nada A ver aquí Vale Ya lo hemos mirado antes Por aquí se puede pasar No hay nada Happy Burger Vale Entonces ahora Para acá Espera un momentito Aquí ya Hicimos esto No sé si a lo mejor Botón de granola Claro Que debería ser Lo que me faltaba Esto No sé si lo hemos leído No sé Qué mosca Le picó De repente Empezó a destrozar Esa cosa Tuve que echarlo Salió corriendo Mientras gritaba Que lo arreglaría todo Recogí Lo que pude Pero todavía No he encontrado Uno de los botones La mitad del vinilo Sigue dentro Pero falta la otra parte Supongo que La habrá llevado Se la habrá llevado Ahora que pienso Se fue corriendo Hacia Groby De todos modos Tal vez deberíamos Ir a ver cómo está A comprobar Si está bien Vive Vive en Saúl Cerca de la farmacia Apartamento 9 Ahí ya ha estado Ahí ya ha estado Vamos a ver si Me va a servir Que al tener El guardado Lo había hecho Todo repetido Porque me habían matado Pero esto Se me olvidó venir Por lo tanto Puede ser que ahora Si he cogido Alguna pieza de más Se me active Vale Lo primero Es lo primero Vale Aunque creo que No tengo Lo del pegamento Así que vamos a mirar Un momentito Aquí Bien 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 Ahora para afuera No, pero no tenemos Vale Pues Nos vamos Nos vamos ¿Qué dice aquí? Había un agujero aquí Ahora ha desaparecido Y no me dejas abrir ¿Verdad? No Esto está claro que no Espérate No me deja bajar Aquí Tampoco Fíjate No tiene nada que ver Entonces Había que ir Apartamentos Vale No teníamos Nada por aquí Vale Cada vez que hemos Dejado por el camino Mira Esto es de la combinación 40 14 Nada Vale Esto es de la De la nota que hemos Encontrado ¿Vale? Vamos a notas Es de esto Vamos a ver Comprueba De la 0,0,0 A la 40,13 Casi dos horas Tuve que oír Vale Compruebe De la 40 14 A la 44 39 Tuve que volver a oír Presiento que ya Falta muy poco Al final ¿En qué dificultad Lo pusiste? Al final Bichoja Lo pusimos En Dificultad Difícil En difícil Igual que tú Igual que tú Tío Comprueba 40,14 No me Que nadie me diga nada Ya me espabelaré yo 40,14 A la 44 39 Joder Joder La 45 La 45 Lo es Lo es 10 Claro Lo es Lo es No, no, no. Espera, que me he equivocado. Espera, espera. ¡Hostia! De pura moña. Mitzohan. Como cuando matamos a ese boss en Armor Core 6. ¡Las! ¡Pum! Fácil, lo quitamos enseguida, tío. No puedo decir que fuera habilidad. Creo que fue... ...el cerebro que me dejó llevar. Pues esto ha sido lo mismo. Esto ha sido lo mismo, caballeros. Venga, vamos a ver qué encontramos aquí dentro. Bien, más vida. Quiero una linterna, por favor. Bien. Dos vidas. Ya tenemos tres. Aquí tiene que haber linterna. Tiene toda la pinta. que tenemos aquí. Balas de pistola. Bien. Es como una... Es una armería, ¿no? Al fin y al cabo. Parece un poco... No, como un taller, ¿no? Obtenemos balas de pistola. Dos balas de pistola. Seguimos mirando. Melocotón. Melocotones. ¿Vale? Esta gente ha aprendido la lección súper bien, ¿eh? Blubertín. Normal. Estaba todo el mundo rajando de ellos y se le hincharon tanto las pelotas que han hecho su mejor trabajo. Venga. Ah, pero no es para tanto. Es un remake. Una polla. No es para tanto. Un remake... Tampoco es que vaya sobreseguro, ¿eh? Puedes hacer un remake que dé lástima. Y esto ha sido... Y es una obra maestra. Vale. Muy bien. No hay nada más. Esperaba ver algo más. Como una linterna. Cago en la puta. Pero bueno. Vale. Esto es lo mismo. Bien. Vale. Pues... A ver. Si aquí hemos cogido lo que queríamos coger... Voy a hacer una cosa. Vale. Y... Cambio. Yo me rendí a la mitad del juego en dificultad difícil. Se vuelve algo cansado. Y ahora lo estoy terminando en normal. Sí. Con tal que no pongas tampoco... Que tampoco sea un paseo. De todas maneras, no... No hay prisa tampoco, ¿no? O sea... Tampoco... Pasa nada. No hay prisa. Ya está. Pero bueno. Meremos si me pasa igual que a ti. Posiblemente. A lo mejor. O sea... Vale. Pues ahora... ¿Dónde tendríamos que ir? Yo creo que volve para abajo. No. ¿Será que eso es subir para arriba? Mira, por ejemplo. Lo que no entiendo es lo de la linterna. ¿Cómo es que aún no me han dado una linterna? No lo entiendo. Están tardando muchísimo. Espera un momento. Vale. Ahí se cierra el camino. Pero tenemos... Un sitio... Que quizá deberíamos ir... No. Esos son los puntos de guardado. Hombre. Quizá deberíamos ir a guardar. Así como estamos. Vamos un momentito. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A Mitzhojan? ¿Un juego serio, no? Bueno. Lo que es Silent Hill, ¿no? Lo digo por lo de la linterna. Ah, vale. Sí, sí. Hay sitios que... Que tal. Pero... O sea, ¿qué pasa? Que... Bueno, ya lo sabes, tío. Lo he dicho un montón de veces. Para este tipo de... Es que es una pasada. Es una pasada. Yo no soy de comprar figuras. Y ya te he enseñado la figura de... De esta de Silent Hill. De la enfermera. Pero porque es... Casera, tío. Es una pasada. Y no la he comprado antes porque no la había. No la encontraba de este tipo. Bueno, había las oficiales. Algunas antiguas. Pero... Esta la vi y me encantó, tío. Y me tiene que gustar mucho un juego. Para comprar una figura, ¿sabes? Más bien ser medio fan. Y... Guardamos. Lo que no entiendo... Como se pone rojo, como se ve el croma, eh. A ver. A mí me parece guay que se vea oscuro. Es que es el rollo, ¿no? Aparte que... Lo que quería decir que en 80 pulgadas OLED... Encima OLED... Es ideal el negro, tío. El contraste del negro profundo con las sombras. Es ideal. Y más yo que he hecho la calibración. Es que es ideal, tío. Volveré a guardar encima por si acaso. Vale. Nos vamos. Pero me parece raro que no me hayan dado... Que no hayamos encontrado en toda esa trayectoria la maldita linterna. Me han comentado que hay sitios que como solo se ve... Donde das con la linterna. Tú das con la linterna y se ve. Si no das con la linterna no se ve un pimiento. Eso me han contado. Bueno. Maravilloso. Aquí ya lo miramos todo, ¿verdad? Que no sé a qué me hubiese dejado algo. Sí. Creo que lo miramos todo. Ya lo leímos todo. Sí, es lo que digo. No se ve nada aún cuando vas con linterna. Tela marinera. ¿Qué nota le pones al juego? Solo una pequeña parte. Poquito. Vale. Yo como juego de terror le doy un 9 de 10. Está muy bien. Y nadie baja del 9, ¿eh? Pero es que yo soy... Bueno, tú eres fan, pero... Mitch O'Han. ¿Tú eres fan o te gusta mucho y ya está? Por ejemplo, si lo comparas con Resident Evil 2 Remake. ¿Qué eres más fan? ¿De Silent Hill o de Resident Evil 2 Remake? Buena pregunta, creo yo, ¿eh? A ver, aquí hay algo. No hay nada. Vamos a ver que si de repente rompo el cristal y aparece algo. Como juego de terror me agrada más Silent Hill. Pero eres más fan de Resident Evil. ¿Es así o no? Pregunto, ¿eh? Pregunto. Resident Evil está muy bien, pero al final tira por la acción. Es que además, una cosa... ¿Sabes una cosa de lo que ha encajado todo el mundo? Que le he preguntado y no es poca gente. Es que todo el mundo dice lo mismo. Que este juego es más terrorífico. Se va por otro ámbito. Pero bueno, siempre fue así, ¿no? Lo que pasa es que tú miras... Bueno, a ver, los Resident Evil del 98 y tal... A ver, también han envejecido o tal... Pero yo creo que el que peor envejeció fue Silent Hill. Mira, a lo mejor mi forma de pensar, ¿no? Creo que ha envejecido súper mal el original, ¿eh? Pero bueno, yo siempre fui de Silent Hill... Desde que salió de salida... Desde el primer... Yo soy más fan de Resident Evil. Pero siempre me ha parecido que los Silent Hill dan mucho más mal rollo. Exactamente. Opino igual que tú... Pero al mismo tiempo que... Al mismo tiempo que opino igual que tú... Yo soy más fan de Silent Hill. A mí me gustan los Resident Evil. Incluso... Me gustó mucho el 7... Con este rollo que le metían un poquito más de terror, ¿no? Así más terrorífico, el 7. Pero... Y me gustan mucho, ¿eh? Y para mí el mejor de todos es el 2. Resident Evil 2. El remake fue... Una obra maestra. Pero nunca se puede comparar porque... Tampoco debe compararse porque es muy diferente. Unos son terror de zombies y el otro es terrorífico, psicológico. Entonces... Yo ya cuando lo jugué... No sé si tenía... Es que no me quiero equivocar, tío. No sé si tenía mechoja entre 15, 16, 17 años cuando lo jugué de salida al juego. Y ya me pareció... Me pareció muy adulto, muy serio. Y me enganchó mucho más que Resident Evil, ¿eh? Y además, la gente que lo sabe... Bueno, no solo por los directos. La gente que me conoce o que me ha preguntado... Que no le gustan los videojuegos en realidad. Pero saben que yo ya hace... Hace 20 años que yo hablaba de Silent Hill. Más de 20 años. ¿Qué te dio miedo? ¿O es porque había fallos? A ver, por aquí. A ver si me dejé algo. Por miedo. No, no. Es que da mal rollo. Impresionante. Y me está gustando mucho, ¿eh? Este... De momento, lo que ya hemos jugado... Ya estoy viendo la esencia y... Perfecto. Me gusta mucho. Lo han hecho muy bien, ¿eh? Blue Bertin lo han hecho muy bien. Pero yo siempre fui mucho de... Toda la vida. Entonces fíjate que ya... ¿Cuántos años tendrá la película de Silent Hill? Me parece la película más fiel a un videojuego. La película de cine de Silent Hill. Es lo más parecido al videojuego. Si comparamos con otras películas de videojuegos... Para mí... Tampoco es que haya muchas que comparar, ¿no? Muchos Resident Evil que... Vamos, que no es ni Resident Evil. Vaya mierda de películas, ¿no? Más o menos la primera. La primera de Resident Evil. No estuvo mal la película, pero... También me parece buena la primera. La primera de Resident Evil, ¿no? Lo que estaba comentando yo, ¿no? Mitch Sohan. La primera pareció bastante... De... Guay. Luego ya la 2, la 3, la 4... Hablaba de la de Silent Hill. Ah, vale, vale, vale. Silent Hill 1. Correcto. Muy buena, ¿eh? A mí me parece muy buena película. A mí me encanta. Espérate, voy a matar a este. Uf. A mí me parece... Vamos, la película una pasada. Perdón. Lo bien hecho que está cuando sale Pyramid Head. Está muy buena la película, tío. Yo pienso que le dio caché... A lo que es Silent Hill. Le dio... La película le dio categoría a Silent Hill. Cambiarlo del padre por la madre como protagonista. Creo que lo hace más vulnerable. Bueno, sí. Sí, sí. Queda bien. Sí. Pero... ¿Tú no dirías que lo más fiel? Sinceramente. Luego está... Bueno, a ver. Luego estaría de las tofas, ¿eh? Pero bueno. Vale, es una serie, pero como si fuera una película. Mierda. De las tofas ha sido una serie muy guapa, tío. Mierda, tío. No, 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 no. Ya lo tengo. Dale. Bien. Vale, necesito vida. Vale, aún tenemos vidas. Luego ha sido... The Last of Us. Y Silent Hill. Lo mejor de videojuegos en el cine. Para mí. Bueno, hay una de Tomb Raider que no estuvo mal, ¿eh? Si me pongo a pensar, ¿eh? La verdad. Aún estamos heridos. Voy a tener que tomar otra vida. Tengo dos, da igual. Venga. Tómatela. Vale, ahora tengo uno y uno. No puedo ir tan mal al lado que nos van a quitar de en medio rápido. No estuvo mal. La verdad que estuvo bien, ¿eh? Sinceramente. Vale. Otra. Mierda, mierda. Vale. Hay una... No me acuerdo cuál era que me gustó mucho de Tomb Raider. No podemos pasar. No. Pero bueno. Así que eres más fan de Resident Evil que de Silent Hill. Veremos cómo terminamos el juego. ¿Eh? Mitzohan. Y podremos valorar, evidentemente, cómo toca el trabajo. Pero de momento yo... Y tú que vas más avanzado. Pero de momento encantadísimo. Y el sonido se oye. Se oye muy guay el sonido, ¿eh? Me encantan estos triángulos haciendo ruido. ¿Podemos entrar? Ah, podemos entrar, cabrón. Guay, tío. Espérate, espérate. Aquí hay alguien. Mira, hay dos. El audio es buenísimo, como en el de Adespace. Exactamente. Muy bueno, tío. Mierda. ¡Uf! Mierda, mira, 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 mira. Joder, qué hijo de puta. Joder, qué raya me da, ¿eh? Por si acaso. Vale, apártate. También el de Adespace me encantó, ¿eh? Las cosas como son. A mí, al menos. Qué lástima, pero, ¿eh? Qué lástima que haya vendido poco Adespace, tío. Según dice. Mierda, pero sí. Ah, que quise tomar vida. Bueno, nos tocará los huevos en un momento delicado. Por todo lo que hemos avanzado. Ya te tengo. Vale. Muy buenas las sensaciones, ¿eh? Es muy satisfactorio cuando les golpeas, tío. Sí, sí. Ya quiero ver el nuevo juego de Bloober, el que será espacial. Ah, sí, el Kronos. O Krono. Algo así, ¿no? Kronos o Krono. Era parecido, ¿no? El nombre así. Sí. Ellos ya sabían que... Sí, Krono. Habían, al final, han aprendido ya a hacer más videojuego, ¿eh? Vamos a decirlo así. A mí me asustaba mucho el combate. Al final ya se me han quitado el miedo. Y la verdad que ya van a tope, ¿eh, Bloober? Ya van a tope. Al menos eso parece. El conserje vino el otro día borracho y llorando. Tenía la mitad de un vinilo y no paraba de gritar que había que arreglarlo. Quiero ayudar solo para que se callara, así como me levanté para coger el pegamento del armario. Pero entonces se dio cuenta de que solo tenía la mitad del disco y salió corriendo por el vinilo. Poco se puede hacer. Puedes preguntar en el bar Negli la próxima vez que vayas. A lo mejor es uno de los suyos, ¿vale? Aquí tiene que estar el jodido pegamento. Tiene toda la pinta. Vamos a mirar bien. Discos de vinilo, ¿eh? Ya es que se hace... hasta los discos ya le meten... No hay nada. Le meten... ¿Hay algo? Ah, no. Parecía. Todo en CDs. Todo en CDs. Veamos. Entrégate a la música. Encuentra la melodía de tus sueños y mueve los pies. Vale, y aquí... Vale, para adentro. Venga. Aquí tenemos ese pegamento. Vale. Podremos pegar el vinilo. Bien. ¿Qué más? La otra parte. Bien. Bien. Sí, ya lo sé. Combinaremos objetos. Tranquilo. Tengo que hacerlo ahora. Bueno. Venga, vamos a hacerlo. No. Perdón. Así. Ya está. Perfecto. Ah, ya podremos ir para allá. Me parece. Nada más ese puntito de ser tosco. James. Que es súper bien, eh. Vale. La vida. Tengo dos. Me tomo una, eh. Porque me veo un poquito baldado. Vale. 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 Ya está. Veamos. Mira, aquí hay algo. Brillaba. Parecía. A ver. Es que me está gustando, eh. Romper las vitrinas, tío. Veamos qué hay aquí. ¿Qué pone? La música puede devolverte los maravillosos momentos que creías perdidos. Bueno. Ja, ja, ja. También me gustó mucho. Rompo todo lo de vidrio que veo. Sí, sí, sí. Es que está muy chulo, tío. Estamos hechos, vamos. Unos cacos. Unos ladrones. Muy bien. Muy bien. Yo lo veo inspeccionado un poquito más por aquí. Y quizá ya volver para allá. A ver qué tengo por aquí. ¿Esto es el mismo sitio que he ido antes? Supongo, ¿no? Sí. Es el mismo sitio. Tío. Ay, cómo me gusta este sonido, Michojan. El sonido de los triángulos, tío. Mal rollo, tío. Vale. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Joder. Vale, aquí... Nada, ¿eh? No. Aquí no era, me parece. No. Aquí no es. Tiene que ser por aquí. Si no me equivoco. Mira, ¿tenemos algo aquí? No. Esto parece de pesca, ¿no? Sí, parece de pesca. Parece, no lo veo muy bien. Vale. Nada. Vamos. Esto es lo mismo de antes. No sé cómo se escuchan bichos y ya los maté. Ya los maté. ¿Dónde estaba ese bicho? A ver, un momento. Míralo. Aquí está. Hijo de puta, ¿eh? Dale. Ya te tengo. Vamos, James. Demuestra tu psicopatía mental. Perfecto. Muy bien, pues vamos para aquí. Oigo un teléfono. Oigo un teléfono. Hostia, no me jodas. A ver, la cabina. Ahora no, porque está el sonido... Ahora. Era el sonido envolvente de llama oca. Mira, ¿eh? Mira, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Vida. No me la juego. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es un guardadito. ¿Vale? Para todo, la cantidad de cosas que hemos hecho hasta ahora. Bien. Guardadito. Vale. Muy bien. Ya está. Ahora ya si pasara algo lo que sea, hemos avanzado muchísimo. De la última partida que guardamos... Una burrada. Si me llegan a matar, me da algo. Vale. Pues ahora vamos por aquí. Eran las dos ventanas. No sé si me estoy equivocando. Por aquí, por aquí. Puede ser... No. No es aquí. No es aquí. Sé que no es aquí. Pero no sé si me he dejado algo. Espérate. No sé si llegué a romper la vitrina. ¿La llegué a romper? Sí. Ya cogí la vida, entonces. Vale. Pues nada. Vámonos por aquí. Vale. No era por aquí. Era hacia la izquierda ahora. Recto. Vamos. Esto es lo que más me gusta. Chicos. Mi soja en Yannick. Esto es un fotón, tío. Ver aquí el semáforo colgado de esta manera. En el cable, tío. Así con la niebla. Eso me enamoró cuando... Cuando nos presentaban el juego y todo eso. Una maravilla. No sé si voy bien o me estoy equivocando. Espérate. Creo que me estoy equivocando. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uep! A ver... A ver... El número 6. Hombre, cariño. Has puesto la máscara. Chipibirón. Chipibirón. Chipibibón. Popopom. Me encanta la película de la máscara de Jim Carrey. Es buenísima, tío. Chipibirón. Chipibibón. 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 A lo mejor se oye de fondo en el directo y todo. Me encanta la película de la máscara de Jim Carrey, que tiene más años en la peli ya. Esto es donde ya entramos. Como si fuera un taller o lo que sea. Y sería... Y sería... Espérate... No, esto es el taller, ¿verdad? Sí. Vamos un poco a ojo de buen cubero, ¿eh? En vez de abrir el mapa, ¿eh? En vez de abrir el mapa, señores. Me encanta siempre esas máquinas de periódicos. Pero claro. Hoy en día, el periódico... Es tirar el dinero a la basura. Y no lo digo porque... Tenemos internet y tal. Lo digo porque el 80% de lo que lees es mentira. Y la poca verdad que hay son medias verdades que acaban siendo peor que mentiras. A no ser que haya, desgraciadamente, alguien que ha fallecido. Todo lo que te diga el periódico es mentira. Propaganda estatalista. Propaganda del Estado. Y en la mayoría de los países es igual. No hay ninguna cadena de televisión, de radio, universidades... Que se sostenga económicamente por sí misma. No existe. Todas cobran subvenciones del gobierno, del Estado. Entonces es lo que da propaganda del Estado. Si el Estado te quiere engañar, lo hará. Así que ¿para qué vas a comprar un periódico? Ahora. Estados Unidos es un poco diferente. También te lo digo, ¿eh? Estados Unidos es un poco diferente. Más bien, bastante más diferente. Vamos a ir inspeccionando, ¿eh? Pero sin prisa. Vale. Yo creo que es por aquí. En la... ¿En la American? No. Oh, sí. No. Esta... Siempre voy como un tonto. No es la bandería. Reventarlo todo. Me cago en todo. Caballeros. Vamos. Mira. Vamos para adentro. Barbería. Mira. Esta es una pedazo de silla para restaurarla y dejarla... Cha. Vamos. Feten. Feten. ¿Qué tengo aquí? Esto es una zona nueva, ¿eh? No había entrado. No había entrado. Esas son sorpresas que te da la vida. Veamos qué pone aquí. Cariño, ¿estás viendo la máscara, no? Sí. Peliculón, ¿eh? ¿Eh, amor? Sí. ¿Hola? Sí. Ah, vale, vale. No te voy bien, cariño, con los cascos. Lo he vuelto a ver. Esa parte me encanta. La de que se pone a cantar. Lo he vuelto a ver. Al menos eso creo. Él dice que no. Pero ya no sé. Estoy cansado. No las encuentro de igual otra vez ese ruido de razonamiento. Rozamiento, perdón. No las encuentro de igual. En estas horas ya leemos peor que nunca. Y me falla la vista un huevo. Vale, pues no hay nada interesante, ¿no? Simplemente el detalle de entrar en una barbería. No sigo acá. Grande Yannix. Grande Yannix. Me sabe mal lo del monitor, tío. Esto de las aduanas es una porquería. Bueno, pues vámonos. No he visto nada. Aquí es el mismo de antes, ¿eh? Me cago en la mar. Me estoy liando, me estoy liando. Aquí era el guardadito. Por lo tanto, no es aquí. Es para acá. Vale. El teléfono. Pip, pip, pip. Vale. Yo pienso que es por aquí. Creo que no. Al otro lado. O aquí. O aquí. Y me da que aquí. Miremos el mapa ya. Es para abajo, ¿no? Es para abajo. Sí, 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 sí. Es para abajo. Me encanta, me encanta. Aquí hay ordenadores. Vale. Vale, por aquí. Ya se ve mi rastro. Pepe, 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 pepe. Venga, paso ligero, James. No era por aquí. Ahora sí que a la izquierda, entonces. Vale. Este es el que nos dio la combinación. Para entrar en el taller. Bueno, taller no. Que era como un... Sitio de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Esperantemos que un momentito. Sí, no sé si me deja ver algo o no. Vale. Esto ya hemos leído. Ya no quiero poner eso. ¿Ya, cariño? Sí, me da. Sí, te ayuda en un momentito. Es un minuto. ¿Sí? Vale. Voy para acá y ya está. En 1994... ¿En qué? En 1994 o cualquier cosa sería... Sí, sí. El progresismo es una porquería, cariño. La gente no lo ve. Hay unas bases fundamentales que deben ser ahí. ¿Sabes qué te quiero decir? Lo importante es que hoy en día a todo le quieren poner una etiqueta. O sea, a todo hay que etiquetarlo. A todo hay que ponerle un nombre. A todo... Y si tú vas con respeto por la vida... Y con respeto a los demás... Déjate etiquetas de los cojones, tío. Sé una buena persona y ya está. Aquí no se puede entrar, ¿no? No. Oh, sí. Me ha hecho ruido. ¡Hombre! Ah, claro, claro, claro. Fíjate, ¿eh? Claro. Anteriormente. Mira, atrapasueños. ¿No? No, no lo es. No lo es, atrapasueños. Eso a lo mejor si le pegas un tiro como Resident Evil te dan algo. Vete a saber, ¿eh? Aquí al lado de la caravana. Esta nota ya la hemos leído. Bien. Pues nada. Va al otro lado. Vamos, no podemos decir que nos hayamos explorado al menos todo bien. Nos pegamos por aquí. Espera un momento. Ahora... Sí. Cafetería American. Vamos bien. Todo recto. Creo que es esa, ¿no? O no es la American. Se me está yendo otra vez la castaña. No. Es la Batnet. Que la tengo aquí. Eso es. Vamos a ver. Ponemos... El disco. Bien. Tenemos la ficha. Sí. Vamos a ver. La ponemos. Bien. Y... Metemos la moneda. Perfecto. Azul, verde... ¿Cómo es? Rojo, azul, verde. Verde Esperanza. Bueno, pues... A ver. Pues será el de atrás del todo, ¿no? Espérate. Vale. Lo entiendo. El 2. Primero el C. Y luego el 2. Vale. Veamos. No oigo nada. Vale. Te has reventado por dentro, James, tío. Vídeos. Vídeos. ¿Qué pasa? Uy. Se rompe, se rompe. A ver, James estuvo trabajando en Japón, por eso habla japonés. ¿Qué nos das? La llave de la puerta. Bien, bien. Estupendísimo. Ya tenemos la llave. ¿Qué tal? Vale, dame un segundito, chicos. Y seguimos con este Silent Hill. Dame un segundito. Necesito beber algo, estoy seco. Lo ponemos así. Muy buena película, cariño. La máscara. Chit, pipipo, chit, pipipo, chit, pipipo. No sé. Entonces ya estás perdiendo. Ya voy. Ya subo. ¿Quieres ya esto? Sí. ¿Eh? ¿Qué se coge las cosas? ¿Qué se coge las cosas? No, deja eso. ¿Qué estás haciendo? Porque también ha mojado. O sea, ¿qué se hace? Pero eso se hace después. Esto lo que haces es pringar. Estás pringando. Sí, pero te das que quitarlo. No, ya no. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Dame el nombre de las cosas. No, el otro. Porque se tomó... Uy, qué joven que estaba aquí, Jim Carrey. Qué joven. ¿A ti qué te parece? Se hace 20 años o más. 25. 30 años. Cuando salió la máscara teníamos 11 años. Lo sabéis. Sí, sí, sí. Yo fui a ver la cine con 11 años. Es un 94. Joder. ¿11 años teníamos? Porque ha llovido mucho. A ver. ¿Qué se ha llovido? ¿30 años? ¿Cuántos años teníamos la y 20? El seguro. O 20 y pico. Se ha terminado con los 60, 50 y pico. Cuando ya nosotras siempre. Están bien. Están bien. Sí, vamos. A ver. Muchas gracias. Y eso se ha llovido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, ¿dónde era que había? No, aquí no había nada Me acuerdo Este ya está roto Pero hay algo Bien, pues no lo había visto, ¿eh? Antes no lo había visto Pues mira por dónde Vamos, James Nada Vale, cogemos la llave Y empieza la acción ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! vale, bien vamos, bien no vale, vamos bien, vamos bien, señores vamos, James bien, James te has hecho una máquina, joder te voy a hacer ya soldado de élite vale, ya está, ya está ya está o hay algo más de repente mucho viento vamos bien, vamos bien por aquí hay algo, a ver, un momento parecía, eh nada joder espectacular, eh creo que era contra ahí, no sería lo más lógico toma dale toma vida vale ¿dónde vamos? pues no sé dónde tirar vale solo una jeringa es que esta parte te consume, eh en modo difícil vale 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 Pues quizás íbamos a contra el viento. Vamos, dale, dale. No, me ha dado, me ha dado. Yo no me la juego a estas alturas. Hijo de puta, tío. Ahí te tengo. Vale. Sigamos a contra el viento. Es lo que se me ocupe, ¿eh? Vamos. ¿Dónde va el viento? Por aquí. Siempre de frente hacia el viento. No sé. Se me ha ocurrido esta tontería. A ver. Ah, no, 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 deberíamos ir a los apartamentos. Cuidado, cuidado. Espérate. No hay nada por aquí. Vale. 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 vale no, pero es que ahí iba bien en realidad, apartamento worksite, yo creo que es ahí vale aquí sobre todo con la llave que tenemos ahora aquí está, vámonos venga venga, ya estamos dentro con vida pero sin vida joder vaya zona tío bien, estamos aquí dentro que guapo vale esto será el mapa vale bien, estamos aquí perfecto, me lo llevo que tengo aquí guardadito por supuesto vale ya tengo partida guardada bien de vida y aquí dentro vale abre se puede balas de pistola pues he encontrado bastantes la verdad pero voy a seguir con el garrote ¿qué tenemos aquí? ah no me acuerdo en nada tío esto será para más adelante bueno pues salimos vale y sigue sin termina interna cabrones tío a ver 103 no se puede vale necesitamos objetos además no nos queda ninguno un baño ¿qué es esto? ¿qué es? balas de pistola supongo que le han cambiado todo de sitio además muchas cosas hay que ver otra vez es que se me hace tan raro porque ni siquiera me hayan dejado aquí la linterna tío a ver no, no, no que va nada, nada 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 bueno joder que bien lo han hecho la verdad vale es que es una botellita que tenemos aquí una nota en respuesta a su queja sobre los disparos procedentes del apartamento 217 hemos visitado el inquilino y nos ha asegurado que no tiene armas de fuego se mostró totalmente cooperativo y nos permitió el acceso al apartamento tal y como dijo no encontramos ningún arma ni rastros de que se haya usado ninguna en caso de que los ruidos persistan le rogaremos que lo informe al conserje atentamente a la administración de apartamentos de Walsh Walsh vale una vida una cascadita de agua por aquí hombre mira 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 el agüita ¿eh? vale me lo imaginaba vaya alguien ahí venga pues empezamos por aquí espérate hijos de puta tío vale el maniquí partículas en el aire ahí la tenemos hijos de puta como habéis tardado tanto tío cago en su puta madre bien ya me acuerdo ya me acuerdo uff uff que duro dan ¿eh? uff casi me da mierda hijo de puta muy bien pues le hemos cogido todo vale bueno vamos a hacer esto pegan un montón esos uff vaya tío está siendo increíble el juego la verdad muy bueno tío muy bueno Yanix creo que tú no jugaste el original me dijiste ¿no? aunque lo hayas jugado hace poco o algo si no lo sé fíjate el sonido musical sonido así envolvente melódico insuperable bueno miremos todo porque lo que no quiero a ver es dejarme balas que estoy cogiendo debo tener ya un montón de balas si los cuerpos los cuerpos maniquile llamo yo claro es que tú creo que no te conoces bien bien la historia ¿no? Yanix mejor yo cosas que ya no me acuerdo si tuviera de buscar cosas exactamente donde ir hay cosas que no me acuerdo de la historia me acuerdo un poco más pero tampoco te creas vamos por aquí joder con los ruiditos de la polla vale aquí tenemos la linterna bueno toma la vida perdón no veo nada corre corre aquí sal ahí está saliendo vale que bien hechos cada ya cojones es que también ponerlo en modo difícil se me fue que golpes que te pegan ¿no? no sabía tío si estos estos cuerpos raros los maniquí le llamo yo se hacen molestillos ¿eh? omitimos vale no hay nada de balas por aquí espérate aquí sí aquí hay una vida quiero ir a esa zona sí o sí porque yo ya quiero ir con la linterna tío quiero ir ya con la linterna y seguir adelante es que está muy oscuro como debe ser no y la puta luz mierda no de una mierda pero ¿por qué? a ver ¿cómo se saca la puta linterna? cago en tu padre coño es que si no no entiendo por qué se me ha quitado la puta luz ¿por qué huevo se me quita la puta luz tío? es que vamos no tiene ni puto sentido tío y luego para intentar ponerla imposible pero se me sacó como si nada cago en los muertos macho del demonio vale venga vale aquí había más cosillas que coger me parece sí ¿veis? me estaba dejando dos balas y aquí una vida venga vamos cabrón cuidado que salta vamos vamos molestos son esos cuando se te tiran sí 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 los maniquí le llamaba yo no tiene nada que ver de un maniquí pero bueno ya está venga james para james déjalo bien tío es que no lo deja bueno le ha dado rabia vale ahora lo entiendo cuando uno hace así nervioso es muy fácil que quite la linterna no me ha gustado el tema de ponerlo aquí lo veo en muchos juegos estás así te mueves a lo mejor con un poquito de nerviosismo y no te das cuenta y le das al botón del mismo joystick es como muy cómodo para encender y apagar pero en el fondo cuando estás nervioso en un combate creo que perjudica sinceramente cojamos ¿qué hay aquí? una llave bien voy a tomar medicina esta ropa le suena vale vale con la linterna ya es otra cosa tío no hay nada mira el maniquí aquí seguimos mirando por esta zona venga ah pues no el patio conducto vale pero no tiene otra llave o me aparece a mi no no tengo otra llave pues ahora sí que vamos para allá esa y la bien y y ah bueno yo 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 Gracias. 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 Volumen... Espérate. Vale. Vale. Muy bonitito. Voy a ver si seguiremos con el rojo. Vale. Se tiene que estar escuchándome. Voy a poner esto. Un momento. Es lo malo del mando pelotillo, dura poquito. Haces dos directos, uno de cuatro horas, otro de cinco, o de cuatro y de cuatro y ya se te muere. Vale. 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 Vale Está un poco Espera un momento, pauset Como pegajoso, tío Mira que yo los cuido Pero bueno, hacía tiempo que no usaba este No sé, mejor en el cajón Yo las cambio cada dos días Las pilas a Uso las recargables Ah, recargables O sea, como una batería, ¿no? Sí, va súper bien bien eso de Yannick O que son pilas que se recargan Pero como... Sí, como si fuera una batería Se carga una pila con un aparato Pues a lo mejor Lo hago yo también, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Yannick? Tengo como siete mandos En realidad ya no me puedo quedar quedado Tirado nunca Pero cuando te acostumbras al mando pro Esa es la situación Y el cable que tiene es largo Lo que pasa es que no me gusta jugar con el cable, tío Pero bueno Venga, vamos a continuar Claro Yo uso los de Series X o el común de PS5 Vale Eso era que no O el común de PS5 Tampoco Ni una Ni otra Pues venga Subimos un piso para arriba Goti, ¿no? ¿Te está pareciendo Goti el juego a ti, Yannick? A mí siempre lo fue Desde pequeñito Pues imagínate ahora Vamos a ir viendo igualmente Cómo se va Viendo el tema Que tengo aquí Joder Más balas Bueno Vamos, vamos No me deja abrir ninguna puerta Algo pasa Del conducto Vamos a bajar La parte que En Alan Wake 2 Que sube las escaleras esas La parte que La parte del hotel Una pasada, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale Esto ya Lo hemos visto antes Lo hemos leído antes Pues vamos a ver Qué me está Enseñando En el mapa Vale No me enseña Dónde yo estoy Ahora ¿Qué pone? Armario de monedas No sé A lo mejor Es que cosas que no me acuerdo No, es que no No lo tengo O sea Tras monedas brillantes En los cinco agujeros Primero se sienta La doncella Debajo De la arboleda Arboledo El viento sopla Detrás de la doncella Una hermosa flor Crece bajo las estrellas Y aquí viene El hombre Tan elegante Y aseado A la Pálida luz De la luna Con sus ojos Dorados Esto ahora no Bueno Voy a guardar Partida igualmente Así ya tengo Hecho todo eso Del maniquí Y todo Vale Y seguimos Entonces Vamos a mirar el mapa Un momento Aquí no es Es aquí Vale Pues no sé qué decir A ver un momento Aquí Aquí quizá Ahora Ya decía yo Buah Fotazo Mira Esto si es una foto Así Sin que esté yo delante Una foto Esto si que me acuerdo Está muy bien hecho Parece otro juego Y todo Macho Pero de buenas De buenas Lo digo A ver Esto lo ponemos aquí Pasamos ya O primero Creo que sí Porque creo que la puerta No la puede abrir No estoy seguro Vale Vámonos Para arriba Venga Algo hay ¿Qué tenemos aquí? Asesinato De los hermanos Locaine El culpable Del suicidio Estando bajo Custodia El cuerpo De Walter Sibland El culpable De un reciente Caso de homicidio Fue hallado Tras haberse quitado La vida La mañana Del 22 En su celda De la cárcel Según el comunicado Policial La muerte De Sullivan Se debió A la pérdida De sangre Provocada Por los cortes En la arteria Carotida Realizados Con una cuchara Joder Que se encontró Hundida Cinco centímetros En su cuello Sibland Fue detenido El día 18 De este mes Por el tribunal Asesinato De Bill Y Marion Locaine Según un antiguo Compañero De colegio De su pueblo Natal De Pressing River Walter Sullivan No parecía Alguien capaz De asesinar Menores Pero admite Haberlo visto En su estado De paranoia Grave Poco antes De su detención Ah, hay más cosas Espérate Su amigo nos cuenta Que hacía comentarios Extraños De todo tipo Está intentando Matarme Quiere Castigarme El monstruo El diablo rojo Perdonadme Lo hice yo Pero no fui yo Supongo que Pasándolo bien Estaba medio loco Concluye El compañero Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Tengo algo? No Por aquí Un momento Más balas Supongo Dos balas De pistola ¿Cuántas tendré ya? Porque además Creo que Lo he explorado todo En la calle Vale Un baño Tu caras ¿Dónde? Mierda Ahí lo tengo Muérete Vale Se puede abrir ¿Y esta? Esta no Pasillo oscuro De cojones No puedo abrir la puerta Vale Vale Abrimos Cajoncito Dime que me vas a dar algo Nada Nada Hija Hija puto Vamos 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 Ahí te tengo Dale Me he dado cuenta de los gatillos, tío Que ahora el recorrido es más largo Porque este mando no es el pro Entonces ahora el gatillo Estaba haciendo así Vale Estoy bastante jodido Lo que pasa es que quité lo de la pantalla roja Porque me pone nervioso Joder Vale, pues salimos Y por aquí No se puede entrar Estaba escondido debajo de la mesa Qué puto cague loco Vale Ya vamos a ver todo un atajo Bien Vamos a ver La puta Vale Vale Me imaginaba que sería por aquí Pero... Creo que no, ¿eh? Espérate No De ahí es donde yo venía Pero claro, la niña se ha ido por el otro lado Entonces en teoría tiene que ser por aquí Vamos a mirar Vale Vale, aquí la tengo ¿Ves? Será pura teoría Llave del vestíbulo P2 Vamos a leer esto Einsen Blumen Opus 82.3 Robert Schottmann ¿Nada? Mira Qué artista Venga Venga Vale Sigo estando valdado, ¿eh? Pero bueno Pero bueno No tanto No, no hace Vamos. No, este es el mismo sitio de antes. Mierda. Bueno, estos son más fáciles. Vamos, ¿qué es? No, 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 no. Dale. Eso es. No hay vidas. A ver. Aquí hay algo más. Cucarachones. Mierda. Mierda. Observa bien porque hay cada uno que tela. Se esconde como el cuerpo es el maniquí, tío. Tepo. 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 Vale, esto era por el otro lado Mira, está abierto ahora Es que con esta vida, tío Mierda, tío Mierda Joder, me he equivocado de botón Dale, dale otra, joder Ya está, lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vamos Para, James Vamos Joder, no me jodas Estamos super jodidos Estoy haciendo marabalismos No, no me jodas No, no me jodas No me jodas Vale, seguimos Nos ha costado más estos dos porque estamos punto de morir Jajajaja Jajajaja, cuánto lo iba a pisar No, no me jodas Vamos a ver si consigo videojones No, cabrones A ver aquí Nada Te das cuenta Te das cuenta, ¿no? Que estamos Vamos ¿Qué tenemos aquí? San Valentín Damos la vuelta Un 4 Y un 4 Ya tengo dos fotos Un 6 y un 4 ¿Y qué tienes con un 6 y un 4? Aquí tienes tu retrato A ver Uf Qué bueno me viene esto ahora Por Dios Ah, mierda Es bebida isotónica Pensaba que era una jeringa, tío La jeringa enseguida te recarga Mira, me ha dejado igualmente tocadísimo, eh Con el puto modo difícil ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Nada Salimos No me dejas En serio No, no podemos Y ya no hay más para salir Bueno Para seguir, perdón Ya hemos entrado Solo que he probado una cosa No me deja No quiero hacer todo el rato esto, eh Osea, todo lo que he hecho hasta ahora, no, no Me da igual estar validado Voy a guardarlo Vale No habré dejado sin darme cuenta una vida o algo, ¿verdad? No No Aquí, quizás ahora No ¿Qué pone aquí? Curiosidad Advertencia Conducto de basura fuera de servicio Rogamos que no se utilice hasta que se resuelva el problema Ya te digo yo que esto va a ser útil A ver Estamos hechos polvo, eh Vale, aquí ya estuvimos Vamos También Vale, es lo mismo Seguro yendo para atrás Que me ha fumado A ver, un momento Cortado En esa parte me marie bastante, Kiskud, tienes que ir a 20 lados Sí, sí A ver, en el original igual, eh, también tiene su cosa, eh Osea, yo ya ni me acuerdo Y encima que tienes que entender que seguro que han hecho cambios porque... Yo estuve como las cuatro ahí, jaja Sí Vale, ahí no hay nada Aquí tampoco Tendríamos que volver otra vez por aquí, pero es que yo aquí también lo he visto todo ya Pues ahora se me ocurre Si xq Hay que ir subiendo y bajando y así constantemente Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Muñequito Teddy Aparta del medio Ya sabes el dicho que dice Aporta o aparta Vale, perfecto Bien Y a medida Cogemos esto Vale Veamos por aquí Está reventado James Y a Nyx Vale Vale, pues A ver, un momento No ¿De dónde venía? Vale Por aquí Perfecto Aunque ya estuve Que es la melodía musical Vale O al menos pienso que ya he estado aquí Sí, sí, ya he estado aquí Sí Vámonos No puedo pasar No puedo pasar Por lo tanto Vámonos Ya he pasado por ahí Matado a este cabrón Aquí no había nada Subimos Subimos Si tú no conoces la historia Si tú no conoces la historia Que no te la cuente ningún puto cabrón ¿Eh, Janix? Abrimos Vale Vale Es simplemente un atajo Porque me ha sacado Ante un cadáver Por lo tanto Me vuelo por aquí Estaba dejando esta habitación Que era del maniquí, ¿no? Sí Ojalá me hubiese dejado Una vida o algo, tío Nada Mierda Vamos Venga, James El pobre ya está Que no puede más Vamos un piso más arriba Ahora no puedo entrar Pues me subo uno más Nada Vamos al segundo Me da Que es por aquí Buena señal Sí Es buena señal Mira Buah ¿Qué? 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 se me hace más jodido porque como está hecho polvo james joder que buena la música conozco canciones de house de bueno de tecno house de mi época que se oyen estos sonidos un brutal se puede ver veamos que hay aquí debido a las obras de renovación en curso se ruega a los inclinos que se mantengan alejados de la planta 3 del edificio atentamente la administración de los apartamentos de waltz side nada de ahí vengo vamos por aquí este sí coño el carro por fin loco recoger mantener con el 2 para apuntar y r2 para disparar 21 balas he llegado a conseguir no está mal iremos con garrote igual más por aquí a no ser que se me enfrente contra algún demonio chungo iremos con el garrote venga tío no no puede haber aquí una puta vida aquí había un tiroteo y dicen que habían revisado la habitación y que no había tiros mis huevos no había tiros mira cómo está la habitación ves el comedor cómo está decían hemos revisado y no hay nada de las armas no hay indicios de arma mira esto hijos de puta se volvió loco vio algo y se volvió loco tremendo vio algo y se volvió loco mira que tengo aquí subo el volumen bueno tú así y me Fíjate, ¿eh? Bueno, es más explícito esto que si le ves más la cara, ya está más a cojones. Vale. Espera un momento, vamos a la luz. Oigo voces de los bichos estos. Gracias. 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 escondido. Venga, hombre. Me ve con el arma y se esconde. Me parece un puto 10 para Blubertin, ¿no? Me ve la pistola y se esconde, hijo de la puta. No quiero usar la pistola, pero estoy muerto, tío. Estoy... Mira. Estoy en naranja, hermano. No me ha quedado otra, señor Yannicks. No quiero usar la pistola más, pero es que mira cómo voy. Y no me apetece hacer las cosas que he hecho hasta ahora, tío. Una foto. Número 7. 6, 4, 7. Algo así. 25 balas todavía. Este me habría reventado. Este demonio me habría reventado seguro. Mira cómo vamos. pared de tapiada. Puerta tapiada. Perdón. Uf, sin luz. Flipas. Mierda, me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. La luz. Es que se anota. Mira. Linterna. Sin linterna. Linterna. Sin linterna. Madre mía. Necesito. O encontrar un punto de guardado y me va a dar igual. Porque es que si no, tío, me van a reventar con esta vida. No me la puedo jugar. No me la puedo jugar. Mierda. Es que no me la puedo jugar. Mira cómo estamos. Mira cómo estamos. Sin vida y sin nada. Cabrones, que no creo que voy a usar una puta bala pero no me dejéis otra opción. Maravilloso. Esto es atajo. Atajo. Aquí ya estuvimos. Lo leímos esto. Debes pensar que soy cruel pero esta prisión es tu propia creación. La lección fue tuya. No te vi tomarla una vez y otra y otra vez. Esta vez no será diferente y yo estaré aquí observando. Vale. Ah, pues mira. Este es otro sitio parecido. Parecía el mismo sitio. ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? Mover cámara. Lo que hacen aquí rituales. Lo que hacen aquí rituales. Bueno, 20 balas. No está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Pero claro. Yo es que no había usado ni una puta bala pero tío no encuentro una puta vida. ni tampoco es tan fácil encontrar un sitio para guardar partida, cabrón. No quiero volver a hacer cosas luego. Que me vuelvo loco, tío. Porque es loca esta parte. Puedes volver si te metes ahí igual. Vale. No. Espérate. Vale. Vamos a ver. Leer. Investigar. Dar la vuelta. Un 7. ¿Cuál era el otro? Perdón. Un 4. Y un 6 puede ser. Esta faltaría. Un 6. Un 7. Un 4. Y un 6. No. Mierda. Espera. Joder. Espera. Un 7. Joder. Un 7. Un 7. Un 7. Un 4. Y un 3. ¿Era, no? No. Y un 6, coño. Un 7. Un 4. Vale. Vamos a ver. Un 6. Un 6. Un 6. Un 6. Un 4. Y un 7. Un 4. Mierda. Espera. Un 4. Un 6. Un 6. Y un 7. Un 4. Un 6. Y un 7. Ah, mierda. Puede que por eso fallo en eso. Un 4. Un 6. Un 7. Un 6. Un 4. Y un 7. Un 6. Un 6. Un 4. Y un 7. Mierda. Si no me sale bien. Un 6. Un 6. Un 6. Un 6. 4. 7. Mierda. 7. 7. 7. 7. 7, 6, 4 7, 4 4, 6, 7 4, 7, 6 7, 6, 4 Mierda 7 6 Pues no tengo ni puta idea, ¿eh? A ver un momento Quizás yo no tengo nada que ver Humilde inicio profesional Pues no tengo ni puta idea, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Encuentro la senda derecha al hogar o recuerdos abundantes en un infierno temencial? Gracias. 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 No sé si es esto, tío. ¿Tú lo has hecho esto, Yannick? ¿Tú lo has hecho esto? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Llegamos a celebrar una cosa. Bien. 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 O recuerde el sumendente del infierno Demencial Decías algo, cariño Es que con los cascos no vivo Vale Dame un segundo Vaya puzzle Cabrones, tío Estoy pensando, pensando, pero No, 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 no No, 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 no Ella sabe que por el tema de los De los animalitos que tienen que estar Con doble bebedero y tal Aquí no se coge un tren antes de las 10 de la noche O sea que tienes torsando ella Y ya, pero no Está todo bien, está todo perfecto Y si me lo hago ahora, mañana Hay que ir a la noche Puto, no se vea la mierda aquí Y ya, pero no se vea la noche Y ya, pues a la derecha, a la izquierda Y ya, pues a la derecha 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 Gracias. 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 Es que lo que se me ocurre es dos a la derecha, una a la izquierda. Y por lo que puede encajar en los números sería seis, siete, cuatro para atrás. Pero no, pero no. Gracias. 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 Aquí lo tengo, el dibujo. Un siete. A la izquierda yacen huellas confinadas con su doña aparente. Gracias. Sí, es correcto. A la izquierda. ¿A quién al màrtir? Gracias. 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 Hola, Roca. Tommy. Grande. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Crack. Bienvenido, tío. Estoy con este puzzle que me vuelvo loco, tío. Y valdaísimo. Siete. Muy concentrado en la caja afuere. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Fuerte asterisco. No lo veo, ¿eh? Ya veo. Tío, puedo preguntarte. algo. Sí, claro. La solución es 2 más 2 igual pez. ¿Cómo, cómo? 2 más 2 igual pez. No lo pillo, ¿eh? No lo pillo, ¿eh? No lo pillo, ¿eh? No lo pillo. Espérate. ¿Quieres una pista? No, ya está. No me digan nada. He visto otra cosa. No me digan nada. Acabo de ver aquí... Los mods no me dejan mandar mi mensaje. Pues yo hace años que no toco el tema este, ¿eh? De los mods y todo esto, tío. Bueno, mensajes y todo. Espérate. No me digan nada. Ay, se me está yendo la olla. Espérate. A ver si va a ser esto, espérate. 7, 4, 13. Ahora... Sí. ¿Qué pasa? Ya lo he hecho, ¿no? No me suelta nada la caja fuerte, ¿por qué? ¿Lo hemos hecho? Mira. A ver. A ver. 7... Espera. 7... 4... Y ahora 13. ¿Por qué? ¿Por qué no me abre? Te decía que si por España es muy fuerte mandar a alguien a la mier, porque aquí es normal, decimos muchas groserías. ¿De dónde eres? Sí, eso en todos lados es lo mismo, tío. Más o menos es lo mismo en todos lados. Además, en un momento de enfado o nerviosismo es normal decir groserías. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué esto no se me activa? Pregunto. ¿Por qué? A ver. 7... 4... No se me activa. 1... No se me activa. Qué raro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hace este ruido. Yo no sé, jeje Vale, creo que ya sé cuál es la respuesta Espérate Mierda, espérate Mierda, espérate Mierda, espérate Mierda 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 Un momento Sí, bueno, lo de los tacos No lo tengo puesto yo Esto es el mod de Twitch Porque sea de los cojones A ver A la derecha Bueno, tío ¿Te vas, Maquinón? A ver Ahora me sale, mira Trece a la derecha Mierda Trece a la derecha Joder Trece a la derecha Cuatro a la izquierda Y siete a la derecha No, tío Trece Siete Tampoco, tío El trece hace ruido El trece hace ruido ¿Por qué? veamos un momento un momento falta un número más ¿sabes a qué número le tienen miedo los japoneses? la verdad es que no mira, aquí está aquí está ¿verdad? al 4 tío, nunca saldrás de Silent Hill a este paso no, hermano, eh no lo pillo, tío, es que no me acuerdo, tío yo soy fan de Silent Hill conozco la historia de Silent Hill perfectamente, crack soy fan de Silent Hill antes que Resident Evil esta es una figura hecha en 3D no es ni oficial de Konami está hecha con máquina 3D y pintada a mano hecha de masilla de madera no de plástico barato ahora dime tu opinión dime tu opinión fíjate mi mano donde está, eh ¿qué opinas? ¿le acerco más? pues digo que te gustan casenferas te lo quería enseñar porque te veo fan de Silent Hill con lo que me has dicho y digo con lo que me está diciendo es fan de Silent Hill y como fan se merece que le enseñe la figura y ahí lo tienes, tío te mereces que te enseñe la figura pues voy a ver que aquí hay unos números mira, aquí está el 11 aquí está el 7 pues es el juego de moda sí, bueno, a ver yo ya lo jugué hace años, tío y siempre me pareció un juego para mí enséñamela ¿el qué? otra vez la figura la figura, dices jajaja, no, no ah a la derecha déjalo pasar no, 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 no tengo que hacer el puñetero puzzle de este tío a la derecha escúchame ahora lo hacemos a la derecha donde residen los tejados de la noche durmiente vale 13 a la derecha a la izquierda las huellas confinadas sin dueño aparente y luego el 11 voy a probar una cosa vamos a ver ay mierda espérate 13 a la derecha 7 a la izquierda 11 a la derecha listo toma ya ahí la tenemos te lo dedico crack la figura y la sacada de huevos a ver, hay cosas que yo me he olvidado tío piensa que yo ya tengo ya tengo una edad y yo lo jugué cuando yo tenía Silent Hill lo jugué con siempre lo digo 16 años tendría 16, 17 años tendría cuando jugué el original si, ahora es el juego de moda porque es uno es una pasada como survivor horror es un juegazo pero yo lo jugué de salida y me acordaba de todo ya me he olvidado de muchas cosas también veo cosas diferentes por eso me está gustando mucho este remake muy bien muy bien eh... que tenemos aquí una llave y todo es estupendo eh creo que me merezco la enhorabuena tu eres un tío muy sabio grande creo que me... me merezco enhorabuena pero bueno, casi ya me la has dado venga abrimos vale 20 balitas que vamos a tener que utilizarlas porque es que como no tenemos vida no encontró vida vale y me pueden matar muy fácil ahora tío roca tommy crees que exista la amistad virtual si claro que si claro que si por supuesto que con los años y luego se puede complementar en persona pero claro que si vida por dios que maravilla que maravilla venga tómatelo no mal tío otra llave vale vale ahora si que otra cosita por aquí y si un amigo virtual te dijera te quiero amigo está bien verdad claro que de malo claro que si tres balitas claro que si tío vale vale lo se lo se vamos yo lo veo normal por amigos se hacen cosas increíbles tío y más si es sincero claro vale 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 vamos seguimos bueno me ha dado un poquito de vida pero bueno pero bueno vale 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 aquí ya estuvimos es que es increíble el sonido musical todo vale vale yo imagino la gente que ha jugado este juego sin conocer el original tienen que haber flipado incluso más porque los que somos fans de este juego hay cosas que ya vamos un poco por instinto pero si tú no sabes nada pues telita vale, esto es que tengo que desatascarlo vale vale, esto es lo mismo por aquí no había salida, ¿no? no, esto es por aquí, ¿no? que tienes un amigo virtual, tío los que no saben nada piensan que James es una blanca palomita ¿el qué? espérate no le... no me ha dado tiempo vale vale le doy más abajo los que no saben nada piensan que James es una blanca palomita exactamente pero no digas nada porque a lo mejor está Janix otro compañero aquí que está en el directo me ve de fondo a veces está aquí a veces no des detalles nada del juego porque jodemos a la gente, tío ¿sabes qué te quiero decir? de todas maneras hay yo sí es verdad que Silent Hill 2 es muy bueno pero a mí, por ejemplo Pensé que era mi amigo pero no lo era me traiciono ¿y por qué te traiciono? se puede saber a mí me gusta mucho el 1 también de Silent Hill el 1 me gusta también el 3 me gustó el 3 también me gusta mucho el el One Poor One Poor Silent Hill One Poor continúa tú luego cuento lo mío a ver ahora sí, ¿no? a ver espérate creo que en la situación que estamos de vida y de todo deberíamos hacer un guardadito de partida sinceramente espérate vamos a hacer un guardadipartida ¿vale? imagínate que ya estamos aquí imagínate que nos hacen y tenemos que volver a empezar a hacer cosas bueno, le di mi amistad y me traiciono pero ¿cómo te va a traicionar por internet? pregunto, ¿eh? aquí está el guardadito bueno, sobreescribimos encima sin ningún problema sobreescribir partida venga sobreescribir partida no me defendió cuando otros me trataron mal ah, muy mal muy mal, tío muy mal eso no se hace, tío vale vale y vamos por aquí con el grande James espérate y cuando le dije que lo quería me frenó y dijo que puede ser a precio pero le querías como amistad supongo o como algo más pero el cariño es solo con los conocidos que ve en persona amigo de juegos no, es por saber ¿eh? no pasa nada espectador y estreamer que era streamer ah, vale vale ya voy viendo por donde va la cosa él es un streamer haciendo directos tú tenías un buen trato con él una amistad buena y el público el chat se puso de malas contigo mierda y él no te defendía si yo vengo aquí y charlamos y veo como juegas que no somos amigos es lo que yo te he dicho mierda voy a parar de usar las balas ¿sí? estamos baldaísimos ¿eh? welcome home entonces es eso ¿verdad? vale aquí ya ha estado ya ha leído la nota lo estamos leyendo todo pero bueno solo era un espectador él considera a los amigos a estreamers que se juntan en juntadas eso me dijo y me lo hacía sentir bueno subimos si se puede no, no se puede vamos mucho amiguito y luego a la hora de la verdad maldita sea ¿qué pasa? ¿qué pasó? lo peor es que seguro lo siga viendo en secreto pero te ha te ha baneado o algo parece que lo hemos leído te baneó o algo porque no puedo soltar no puedes soltar ¿qué? no he entendido lo último si yo dije que me iba y luego me bloqueo tienes que pensar es un streaming importante la mayoría de los streamers aunque te caigan bien están ahí jugando y hablando con todo el mundo pero les suda la polla a la gente esa es la verdad una cosa soy yo por ejemplo que yo aquí tengo un canal pequeñito conozco a casi todos y me llevo me llevo bien compartimos gustos tal no sé qué pero hay un realismo ¿sabes? esta gente no cuando quienes se suscriben y cuando no no ¿me entiendes? yo no pido suscripciones a nadie yo estoy aquí para pasarlo bien y y los y cuando viene muy a menudo el señor Janix el sopitas calientes el señor Mitch O'Han pero hay un trato más realista más real ¿sabes? pero cuando estás en un canal que estás pagando dinero de esos canales muy grandes hay 40 personas como tú 50 personas como tú y no hacen si es profesional pues mira no va a hacer el feo evidentemente no te va a hacer un feo ahora si hay un conflicto de que el chat se pone en contra tuya a ti te van a dar por el culo porque él mira siempre no es importante es muy pequeño por eso lo sentía cercano ah es muy pequeño ahí ya es más raro ahí ya entonces es un poco cabrón entonces ahí es un poquito cabrón el tío porque claro te piensas que si tiene poca gente mucha gente y 40 personas digo por decir algo 40 personas te dicen a ti que eres un gilipollas porque ha pasado algo pues él te va a vender a ti te va a echar a los pies del caballo ¿sabes? pero la vida no debería ser así no debería ser así pero está lleno de subnormales grandes pequeños y medianos mucha gente poca gente estarían en subnormales a ver aquí teníamos lo de la nevera había algo al final si ya lo cogimos yo directamente pasaría de él directamente pasaría de él y jugaría yo mismo o sea tú jugaría que jugases tú y ya conocerás a gente ¿sabes? vamos ni que fuera el rey el rey de Roma además es más psicológico de lo que tú crees en el fondo es una persona simple más simple que tú porque le ha hecho algo tiene mucho poder emocional sí pero bueno pero es más simple que tú porque tú entiendes cosas que él no entiende por eso es más simple que tú una persona simple pues ¿pa' qué la quieres conocer? ¿por culo? ¿que le den por culo? una persona así no sirve para nada ¿pa' qué sirve? si tiene razón claro es que ¿pa' qué vas a perder el tiempo? es que no sirve absolutamente para nada hazme caso ni lo veas ni lo veas ni nada que le den por el culo bien dado tenga 5.000 personas o tenga 20 personas que le den por el mismísimo culo ¿qué más da? con las personas que hay en el mundo tío lo malo es que tú quieras encontrar a alguien ahora sí o sí ya quiero encontrar a alguien parecido eso tampoco existe pero tú déjate llevar y haz tus cosas y que le den por culo a él y a todo el mundo pues que te haga feos pues que le den por el culo es un entretenimiento es más psicológico que nada como el videojuego de Silent Hill tú crees que es importante pero no lo es tío no lo es tú crees que lo es pero no lo es pero a todo hay que darle tiempo ojalá no encuentre a nadie más así como él sí claro hombre no creo que haya tantos gilipollas mierda me estoy volviendo un poquito loco ¿eh? espérate no te comas la olla a mi caso por aquí no es que es una tontería vamos ni que fuera lo que te he dicho yo ni que fuera el rey de España por Dios vale ¿puedes que ahora me deje eso? no, no, no no lo creo pero voy a mirar no digo a lo mejor has cambiado algo yo que sé no está igual todo ¿quieres que te dé un consejo? sí si ahora mismo te dijese de aquí a una semana venga va te desbaneo vuelve otra vez y volvieras otra vez a su canal ya no iba a ser lo mismo segundas partes nunca son buenas a mi caso a mi que tengo ya 40 años voy a hacer 41 y a mi caso a mi segundas partes no son buenas si te he mostrado ser un pedazo de subnormal y luego por lo que sea le conviene quedar bien contigo no te va a valer la pena ya no será lo mismo tú crees que sí pero no no va a ser lo mismo si piensas si piensas esto que te he dicho que es una verdad como un templo te vas a olvidar muy rápido espérate no te líes por aquí esta es nuestra tercera parte esta tercera parte de que te banea y vuelves hostia pues es la tercera vez que te banea en el canal me estás diciendo bueno en parte tengo algo de razón de lo que te digo ¿no? no habría ni una segunda ni una tercera sin embargo hay una segunda y una tercera aquí no por eso mismo no te vale la pena tío no la mañana evidentemente no vale ya ves las escaleras pequeñas pero quiero mirar un momentito y bajar abajo del todo no sé por qué lo digo aquí vámonos vale espera un momentito quisiera encontrar un buen amigo tú tienes muchos pues la verdad es que muy poco muy poco la verdad que poquito tío porque en realidad cuando te vas haciendo más mayor aparte que haces tu vida la gente falla más a lo mejor tienes suerte y no pero por lo general fallan más y luego también te vuelves más intransigente también eso significa que toleras menos las cosas si algo te molesta de verdad no aguantas con 20 aguantas con 30 algo pero ya con 40 40 y algo con 40 41 que yo voy por ahí ahí ya no aguantas ahí ya si alguien te hace un feo te ha faltado un respeto le haces la cruz y te suda la polla pero es que te suda la polla de verdad sabes que te quiero decir pero de verdad o sea no por decir y a medida que la gente se hace más mayor se vuelve más intransigente todavía cada vez toleran menos ya tiene que ser una amistad de muchos años que ya se conozcan muy bien porque cuanto más viejos menos aguantamos ganas más sabiduría y más paciencia pero no es lo mismo sabiduría y paciencia que aguantar cosas que no te gustan no es lo mismo puedes tener más tranquilidad más paciencia ver las cosas de otra manera mejor todo esto sí pero aguantar mamonadas las justas pero es la naturaleza de las personas a mí me lo decían y yo no hacía mucho caso y me di cuenta que es verdad por aquí no es no eh no ya hemos estado aquí me parece sí ya hemos estado vale y sería por aquí sí pero no se puede pasar esto es lo de antes ¿verdad? sí está jodida la cosa ahora subiremos para arriba y ya está pero yo quería la planta uno vale por aquí no bueno pues nada la vamos a dejar por aquí porque ahora no encuentro donde seguir y ya es súper tarde tío tengo que dejarlo pues nada chicos ha sido un placer dos días seguidos haciendo directo mañana otra vez nos vemos no digo la hora porque no lo sé seguro así que muchas gracias Janix un besito enorme Janix crack bienvenido cuando quieras te puedes pasar cuando quieras te puedes pasar por aquí tío cuando te apetezca y bueno no te comas te comas la olla tío que nadie vale la pena recuerda que te viniste la vida que te viniste la vida solo y te irás solo porque aunque tu madre gracias es así aunque tu madre te cogiera de los brazos al nacer viniste solo aunque te cogiera aunque cuando ya eras una célula venías solo y te irás solo aunque estés bien acompañado también te irás solo nadie nadie merece chantajear ni creerse más que tú nadie ni aunque te falte una pierna que le den por culo a todo el mundo mientras te demuestre con los años que se merece tu respeto porque se gana no se regala momentos divertidos todo el mundo en los momentos malos donde se ve la realidad así que amigos prácticamente casi que no tengo imagínate tengo pero venga un besito a todos chicos hasta mañana hasta luego señores Yanix y crack pásate cuando quieras aquí al canal que estás bienvenido aquí en esta pequeñita comunidad venga hasta luego chao